Ver a ves volar, sabes que sentí Sol en el cielo, sabes que sentí Brisa que acaricia, sabes que sentí It's a new dawn, it's a new day It's a new life para mí Y me siento bien Libélulas en el sol, a eso me refiero yo, no es así Mariposa en diversión, a eso me refiero yo Dormir en paz cuando el día termina, a eso me refiero It's a new world, it's a new world And a bold world, para mí Música Estrellas que brillan, sabes lo que sentí Aromas de pino, sabes lo que sentí Hoy la libertad es mía, y eso es lo que sentí It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Oh It's a new dawn, it's a new day Para mí Y me siento Bien Ver aves volar Sabes que es en ti Sol en el cielo Sabes que es en ti Brisa que acaricia